Fin de año y es sin duda una época para celebrar, cenas, fiestas y un sinnúmero de actividades van generalmente acompañadas de alcohol. Moderado o excesivo, ambas formas contienen etanol, un químico que produce efectos en nuestro organismo. ¿Qué es lo que hace el etanol en el cerebro fundamentalmente? Es un depresor del sistema nervioso central. Si pensamos en una típica cena, siempre se parte por un aperitivo, el más común un pisco sour. Una copa de 100 ml aportará al cuerpo 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Luego llega la hora de comer. Dos copas de vino significan 0,3 gramos más de alcohol en la sangre. Si sumamos los 0,5 del pisco, lo deja cerca del estado de ebriedad con 0,8. Ahora le sumamos los dos tragos largos de bajativo. Esto agregará otros efectos, visión doble, confusión, dificultad para estar en pie y moverse. Pero este ejemplo no es igual. Para todos. Aunque sea en cantidades bajas, puede producir desinhibición. Y eso es porque las neuronas que normalmente se encuentran activadas y que nos permiten adecuarnos a las conductas sociales, pierden esa represión de la conducta y la gente empieza a hacer cosas que normalmente no harían. Pero aunque no se note físicamente los reflejos y la capacidad de reacción, siempre se verán afectados desde la primera copa. Una alcoholemia de 0,4, 0,5 pudiera conservarse funciones de conducción y lo más. Pero de 0,6 hacia arriba empieza a ser ya no a dar garantías respecto a ejecuciones motoras complejas. Por lo tanto, quizás estamos hablando de que con el segundo trago ya podemos empezar a superar ese embral. Tragos más, tragos menos. El organismo sí o sí perderá algún grado de funcionalidad. Y es esta realidad la que nos demuestra que el alcohol y el manejo son siempre incompatibles. Sebastián Fuentes, CNN Chile.